Era uno de los vendedores ambulantes de las ferias libres del sector. Era conocido por la venta de cuchillos y porque además vivía en situación de calle. Tenía 46 años y muy pocos sabían su historia pasada. Sin embargo, la tarde de este sábado, todos lo conocieron. Cuando en plena calle Centeno, en Temuco, se enfrascó en una confusa pelea que terminó con su vida. Patricio Pineda murió de manera casi instantánea en el lugar, tras recibir dos estocadas propinadas de manera brutal con un destornillador. Su verdugo, Carlos Garrido, quien ya fue detenido por la policía. Este hecho se habría producido alrededor de las 17.30 horas. Bueno, una persona que está en situación de calle, estaba compartiendo con amigos bebidas alcohólicas y fue abordado por una persona que lo conocía, digamos, anteriormente habían estado compartiendo y le propinó con un elemento, digamos, cortante, una lesión en el cuello. Eran cerca de las 5.30 de la tarde de este sábado, cuando por razones que aún están siendo investigadas por la policía, Patricio Pineda fue atacado por Carlos Garrido, quien bajo los efectos del alcohol, enterró un destornillador dos veces en su cuerpo. La primera estocada habría sido en el ojo y la segunda en su cuello, heridas que le habrían provocado la muerte de manera inmediata. El imputado fue identificado, digamos, en los momentos posteriores que cometió el delito. El carabinero lo habría detenido en situación de flagrancia. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal Regional para ser sometido a exámenes, mientras que el único acusado por este sangriento hecho, Carlos Garrido Ojeda, se encuentra detenido y a la espera del examen de autopsia que será entregado este martes a las 10 de la mañana, fecha en la que la Fiscalía dará inicio a la investigación por el delito de homicidio simple. Gracias por ver el video.